Tigres está en la final, va a tener que jugar mucho mejor que el partido frente a Gallo Blanco de Querétaro para poder gritar campeón frente a un Santos que juega muy bien, sabe El equipo de la Comarca volverá a Monterrey como lo hizo el año pasado para la final frente a los Rayados para enfrentar a los Tigres que sueñan con volver a dar la vuelta olímpica El equipo de Ricardo Tuca Ferretti es un equipo bien trabajado, que juega de memoria, que tiene oficio sin embargo hoy no arriesgó más de la cuenta, tenía dos resultados para avanzar a la final y fue un accidente de López Mondragón, un autogol, el que destrabó el partido para el equipo regio que se ilusiona, que sabe que el título es posible, pero enfrente tiene un muy buen equipo en Santos de Benjamín Galinda Tendrán que estar nuevamente finos como estuvieron frente a Pachuca en este escenario en el partido de vuelta Lucas Lobos y Damián Álvarez, los hombres que marcan la diferencia y tendrá que volver al gol, situación que no ocurre hace varios partidos Héctor Raúl Mancilla Y no me va a decir nada ¿Vos que es campeón? Sí señor, poca campeón del fútbol argentino, lo hemos disfrutado y también festejado desde aquí con los mismos colores, con la afición de Tigres aquí en fdpradio.com Estará usted informado de la gran final del fútbol mexicano a través de nuestros enviados especiales a Torreón y con nuestro corresponsal permanente aquí en la Sultana del Norte fdpradio.com, siga con nosotros